Música Señor presidente Te toca su mensaje presidencial Levantes, levantes Me estaba olvidando, gracias Acomoce, presidente Castillo, acomoce Ya, vamos a hacer Ya, transmiten en vivo Nada más pobre es un país rico A partir de mañana Va a bajar el gas Y el que estaba a 47 soles Va a bajar a su precio que estaba antes 35 soles No más choro No va a haber más choro a partir de mañana Los chamos se van a ir En 72 horas Todos los chamos le estamos dando 72 horas Para que vaya Palabra de maestro Me voy a bajar el sueldo, te faltó También voy a bajar el sueldo para Mi sueldo, mi sueldo A mí y a los ministros Ah, sí, también para todos mis ministros A esos ratas A mí me lo voy a bajar todo el sueldo Y a los congresistas Y a los congresistas Gracias, abuelita Abuelita, abuelita será tu madre Ya escucharon Y el gas va a bajar a partir de mañana Como lo dije Y bueno Ya me cansé de estar Ya hay mucho juego en usted Y me voy a la playa a relajar Chao Algunos centímetros más tarde Oh, señor presidente ¿Estás seguro que aquí irá a pescadores O aquí irá al sur? Mejor, más tranquilo Ha salido el surcito ¿Cuándo vamos al sur? Cuando vamos al sur Usted síganme, vamos Ustedes son mi seguridad Ustedes son mis perros Este muchacho me llena de oro Oigan, nada feo Sombrero, sombrero Presidente, para allá Ahí menos gente Presidente, presidente Ya, presidente Cámbese, presidente Cámbese Chor Chor Vas a poner un chor ¿Todo agarra? Agarra Uy, cierto que no tengo chor ¿Qué? Uno, uno, tres, chor Ve al presidente Voy a ver cuánto tengo Cuatro soles Oye, presidente ¿Cuánto es plata? ¿Pero se asfalta, pe? Ya, pe, presenme Presenme Ok, Baitín, aquí es sencilla Oye, presidente Ya, pe, cuatro soles Falta seis soles Se asfalta ¿Pero, presidente? ¿Cómo compra? ¿Cómo compra? ¿Cómo compra? Tengo una sandalia, partido Avisa Estas son mis sandalias de futuro Las sandalias de futuro Está bien Las sandalias Mira, se saquen una Sí ¿Cómo vas, periodito, Castillo? Que está haciendo mucho calor No, ché, que no tengo forro ¿Ah? Que tengo forro Ahí trae el choi, ahí trae el choi ¡Ah, feo, apúrate! Acuérate, acuérate Acuérate, acuérate Es su estilo, ¿ah? Es su estilo Preciso Ah, sí, es preciso Echa pelotero Qué buen chora Unos momentos después Ay, ya, ya Uy, don Rofe Rofe Castillo Vamos, Rofe Espera, que es el Rofe ¡Vamos, Rofe! ¡Vamos, Rofe! ¡Vamos, Rofe! ¡Vamos, Rofe! ¡Vamos, Rofe! Mira, muchachos ¿Me marca la cancha? Todo bien, todo bien, siempre Porque si no, no hay suelo para usted Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Está fría, está fría, está fría! ¿Qué es fría? ¡Está fría, el agua! ¡Está fría! ¡Está fría! Al comienzo está frío pero después se va a poner ¡Está fría! ¡Tú vienes calentando! ¡Tú vienes calentando! ¡Que mi tierra está caliente el agua! ¡Ya, métete nomás, vea! ¡Pasa, avisa, papá! ¡Fue un champú y jabón! ¡No, está acá con esa foto! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Aplómate el foto! ¡Apló, profe! ¡Apló! 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 ¡Lo hacía mucho más tarde! ¡ Ок,��라고요! ¡No, siempre lo hacía mucho 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 más tarde ¡Por favor! 346 minutos más tarde la juventud está preparadísimo agradecido con el de arriba que me la quieran quien sabe, ahí si no te puedo decir nada te le entierro todo te le entierro si te le entierro bien le falta tu pelotita ¿Está bien, profe? Sí, bien, bien. Padre nuestro que estás en el cielo. ¡Oigan, no, pe! ¡Oigan! Dale su derecha al profe. No alcanza para la jalea. No hay soles. No vamos a ir para la jalea, pero sí para la leche de tigre. ¡Ay, ay, ay! Cinco minutos después. ¡El profe no se levanta, profe! ¡Leváanse, profe! ¡Leváanse, leváanse! ¡Leváanse, profe! ¡Profe, leváanse que ya estamos con la hora! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Le voy a ver, coche tuya! ¡No levanten! ¡Ayúdenme! ¡Vamos, profe! ¡Ya estamos con la hora, ya es tarde, ya! Todo el día huevea. Ya 100 días se ha hueviado. Quiere seguir hueviando, compadre. No me disculpa. ¡Ya, pe! ¡Echa espalda, pe! Ya. ¡Profe, ya nos vamos, ya! ¡Usted vaya yendo, usted vaya yendo! ¡Vamos, bien! ¡Vaya seguiendo usted! ¡Vamos, profe! ¡Me levante, pobre! Yo me voy con una bebita. ¡No me levante, pobre, pobre! Yo me voy con una bebita. Usted vaya yendo. ¡También, bájole! ¡No me levante, pobre! ¡No me levante, pobre! ¡No te pases, papá! ¡No te pases, papá! ¡Cámbrala, cámbrala! ¡Aquí que esto! Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero... Todo el mundo está... ¡Gracias!